Bien, pues ahora ya sí que sí, por fin vamos a hacer nuestro primer programa, aunque ya lo habéis visto 70 veces, pero vamos a hacer el típico programa que imprima por la pantalla de Hola Mundo. Es tan sencillo como la instrucción print Hola Mundo. Como veis, como os decía en los ides, da ciertas facilidades. Si os fijáis, el paréntesis, bueno aquí no se nota mucho, pero aquí este paréntesis se pone del mismo color que este. Sí, a ver, voy a probar aquí. Mirad, si pongo el segundo paréntesis, ¿veis? Ahora el que se señala, los dos que están en azul, es decir, así podréis ver que los paréntesis no te los has dejado, no te has dejado alguno abierto. Veis que print es una palabra reservada de Python, de hecho es una función, ya lo veremos, pero es una palabra reservada de Python y nos aparece en este color púrpura. Y los literales, que también veremos lo que son, aparece, por ejemplo, en verde, es decir, te ayuda. Esto, por ejemplo, es interesante, si a mí se me olvida, ¿veis? Primero me está diciendo que se me ha olvidado y ahora el paréntesis, ¿veis? Ya no se cierra con el otro porque forma parte del literal, es decir, como os decía antes, un IDE es un editor de texto plano, pero con ciertas facilidades. Bien, pues le damos a ejecutar con F5, voy a irme a donde me tengo que ir a grabarlo, aquí, repos, aquí, y aquí a este le vamos a llamar el P01, ¿vale? Lo ejecutamos, se estará ejecutando ahora, y aquí está, hola mundo, ¿vale? Simplemente ahora lo que vamos a hacer, vamos a estar trabajando, vamos a ir jugando con este mensaje y vamos a ir haciendo, bueno, modificaciones para que los conceptos de los componentes que hemos visto en el ejemplo del Prius y los que realmente se necesitan de programación nos vayan saliendo y según nos van saliendo nos vamos metiendo a fondo en ellos. En principio, esta instrucción la dejamos así.